Soy el señor Myers, gracias por visitarme y qué bueno que estás entre las filas del señor Terror. Muchas gracias por verme y en esta oportunidad te voy a presentar las figuras bootleg de Thanos que salieron este año. De hecho hay otro molde, pero ese está muy parecido al que tienes a tu lado izquierdo, o sea, este grande. Es parecido, no es el mismo, sí hay algunos cambios. No son todos, de hecho ese no tiene mucho que salió. Pero bueno, estos son los más representativos y creo que hay más en goma, en gomas transparente. Y también existen otros de tamaño, otro de tamaño grande aparte. Es decir que faltarían como que otros dos de goma y otro más grande. Pero bueno, esa ya es otra historia. Aquí lo que vamos a ver es que están los moldes distintivos de esta sensacional película Avengers Infinity War. Algunos son muy sencillos, otros están más padres, los más grandes son los más chidos. Y evidentemente están hechos por, me parece que dos o tres productores distintos. No están hechos por el mismo productor, lo que me había comentado el vendedor. Y aquí podemos apreciar a contraluz, pues, lo que es los cuerpos transparentes. Esto es un plus y puedes observar la calidad que tienen estas figuras. Primero porque algunos pueden decir que no, que no están bien hechos. Ya sabes, las quejas de siembra, no los sabiondos, los rucos o adolescentes o niños que sienten que se las saben de todas, todas. No, y ni siquiera, y luego dicen que se coleccionan butle. No saben. ¿Por qué no saben? Porque mira, por ejemplo, una figura de estas, de las más grandes, está bien pesada, bien articulado. La parte transparente que puedes ver, ni siquiera, mira, ahí perrón. Ni siquiera una figura original puede tenerlo, aunque sea transparente. No tiene ese estilo, esa brillantez. Y bueno, pues, todos estos ya los reseñamos. Los más sencillos son estos que están aquí. Son muy sencillos y nos vamos a acercar un poco más. Por ejemplo, el más pequeño es el último que habíamos reseñado en el unboxing de maquetas. Ese es de goma pintada. Es muy, muy sencillo. Los otros que le siguen pequeños también. Pero bueno, pues es Thanos. No había butleks de Thanos. Era muy complicado verlos. Y ahorita con la película, pues ya sacaron varios. Ya de ahí los más grandes. Entonces, por ejemplo, este, a lo mejor el rostro no quedó tan bien. Este yo creo que es el mejor de todos, el del centro. Y, pues, le sigue este, que tiene el pecho transparente. Y, pues, son de tamaño Titan Hero. Vamos a poner Titan Hero para que lo vean tan bien. Allá atrás está el Titan Hero. Y que está un poco más alto que este. Un poco más. Y eso porque se flexionan las rodillas. Pero más o menos está a escala 12 pulgadas. Estamos hablando de figuras grandes. Todavía creo que el Titan Hero es un poco más alto. Y no puedo decir por un cabello porque está pelón. Pero, pero más o menos ahí se llevan a escala. Ve nomás. Si te gustó el video, házmelo saber en los comentarios. Si tú quieres regalarme un like, lo agradezco. Y si te quieres suscribir, también muchas gracias. El sonido de que se acabó el video. Un saludote donde quiera que estén. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!